Jennifer González Colón ha dicho aquí en Directo y Sin Filtro que ustedes han atacado a ella en lo personal, que la han atacado mucho, a ella como persona. Ese tipo de campaña, realmente, ¿usted entiende que después del 3 de junio lo que quede del Partido Nuevo Progresista van a poder abrazarse? ¿Usted va a abrazarla a ella o ella va a tener que abrazarlo a usted? Bueno, ellos van a tener que venir a donde nosotros. ¿Usted está convencido de que ustedes van a prevalecer? El 100%, el 100%. Y basado en esa premisa, pero te puedo contestar en términos generales. Lo más importante es de los dos candidatos quienes ustedes mismos piensan, y yo pienso que es la persona apropiada para aglutinar al PNP luego de esta primaria. Y el carácter de Pedro Pierluisi es el único de los dos que tiene esa característica y puede aglutinar quien hasta lo ha atacado a él. Eso ya lo ha pasado. Y ahora mismo ustedes pueden ver claramente, y lo decimos de buena manera, Tommy Rivera Chávez está 100% con Pedro Pierluisi. Ricky Locelló está 100% con Pedro Pierluisi. Hubo contienda y hubo cosas bien fuertes en el pasado. Pero Pedro es el hombre y ahora mismito ellos dos están bien cómodos hasta con los cuatro años que han pasado ahora mismito. Se han dado cuenta que este es la persona. ¿Qué Pedro ha tenido, para hacer un poquito de contraste, ahora que usted menciona eso, me recuerdo la campaña primarista con Wanda Vázquez? Esa campaña fue más aguerrida que esta. ¿Por qué el gobernador Pedro Pierluisi y ustedes como parte de su equipo con Jennifer González no han subido el tono al nivel que se subió con Wanda Vázquez? A mí me está dando la razón de que los ataques no son tan fuertes. No, no son tan fuertes como los de Wanda. Hay contraste. Porque es bien, si uno va muy bien en la campaña, y las cosas están subiendo en la campaña, y los números siguen subiendo en la campaña, ¿por qué cambiar el tono? Esa es la ciencia que estamos haciendo ahora mismito, con los números que uno mira, con lo que uno cree. Y vamos a seguir haciéndolo un poco, pero vamos atacando cosas que en cualquier anuncio de estos, que ustedes ven, en ninguno pueden decir, eso no es verdad. Ya sea en el carácter, ya sea en lo que dijo, ya sea como se expresó, ya sea lo que piensan hoy día. O sea que, no sé, ella puede pensar que es mucho más fuerte esta campaña que Wanda Vázquez. Eso es lo que recibo.